Un verdadero ejército de 300 mil motociclistas circula todos los días en el país y se calcula que este año se venderán más de 62 mil vehículos de dos ruedas. Por su bajo costo, la moto es sin duda el medio de transporte predominante de los sectores populares y más de 30 empresas compiten para vender 42 marcas de motocicletas. Magnor Salazar conversó con usuarios de motos, vendedores y empresarios y nos cuenta la historia. Según la Dirección Nacional de Tránsito, en el país circulan más de 300 mil motos. La tercera parte se encuentra en Managua. Wilfredo Herrera está a punto de convertirse en el nuevo propietario de una motocicleta. Ahí en la empresa donde yo trabajo necesito ir a comprar repuestos y sin número de cosas. Entonces, en ese movimiento yo necesitaba una moto para movilizarme más rápido y más económico, porque es un vehículo de cuatro ruedas. Con la compra de su moto, Wilfredo espera ahorrarse unos córdobas más. Un carro lo más económico es 40 kilómetros por galón, lo más económico, mientras que en la moto estoy sacando 170 kilómetros, o sea, tres, cuatro veces más. Hay muchos repuestos que no los van a encontrar en el mercado porque solo nosotros los tenemos. Edgar Ayala es gerente de país de Motos Hero. Hay gente que viene buscando obviamente la marca, que ya la están conociendo, vienen buscando el tema de la economía, la garantía que se le da al cliente que le estamos ofreciendo, y en algunos casos pues obviamente la realía. Puede llevar igual que un vehículo. Arturo Llanguas, gerente general de Global Motors, tiene otra perspectiva. Cuando la gente viene buscando una motocicleta, está buscando una solución de transporte. Para el ciudadano común, el optar para comprar una motocicleta significa cambiar de vida, es decir, dejar de utilizar el transporte público para optar a ese sentimiento de independencia. Una persona puede movilizarse con motos como la platina, se puede movilizar dos semanas con 200 córdoba. Y número dos, por el tema de las primas, también en el financiamiento. Una persona fácilmente puede adquirir una moto con apenas 100 dólares de prima. Los usuarios priorizan el factor económico a la hora de decidirse por un vehículo de dos ruedas. Los requisitos que son más flexibles para uno, para adquirir una moto no es como un vehículo que te piden una fuerte cantidad de anticipo, para sacarle, los requisitos son menos. Porque hay más economía, se recorre más distancia y el respeto es más barato. Hoy en día existen motos de diferentes niveles de precio, ya hay motos mucho más accesibles que lo que pudieron haber habido hace 7, 8 años. Hoy en día la gente busca calidad, busca precio. Las motos son clasificadas como mensajeras, sport, scooter y montañeras. Sus precios oscilan entre 850 y 2.400 dólares. A nivel de Managua, principalmente se vende la motocicleta sport, porque la usan para mensajería, para transportarse, para ir a trabajar, para ir a la universidad, etc. En los departamentos, la demanda de motos también aumenta. Es algo muy importante, hablamos de que Managua como la capital, pero las necesidades se han abarcado a los departamentos de Nicaragua y pues ven por las necesidades de un medio de transporte barato y a la vez se ha venido sustituyendo, en el caso del campo, en los departamentos, el caballo por motocicleta. El rostro de los conductores de motocicletas también está cambiando y cada vez se observa a un mayor número de mujeres al volante. El crecimiento ha sido bastante, diríamos que casi un 40, un 50% en relación a 5 o 6 años atrás. Hoy en día tenemos que el segmento de decir un scooter es exclusivamente para damas. No, han venido exigiendo que sean de mayor cilindrada. Ya las scooters que ocupan las damas van desde 125 hasta 150 y son personas que se preocupan y ocupan todo un equipo de protección adecuado para ellos. Personas que te compran no solamente la motocicleta, te compran un casco que va debidamente certificado y a la vez te ocupan guantes de protección para su conducción de la motocicleta. El mercado en Nicaragua todavía está en crecimiento. Es el segundo mercado que menos vende motocicletas en todo Centroamérica. Estamos hablando de que representará un 10% del total de las ventas de todo Centroamérica. En esto está liderado Guatemala, que tiene como el 50% de las ventas del año pasado y el 50% se hicieron en Guatemala. El líder en el mercado es Macesa, que distribuye la marca Bayac. Ellos son ahorita los líderes en el mercado. Es una compañía que ha venido penetrando fuertemente en industria y ellos tienen modelos bastante atractivos en cuanto a su diseño. Macesa tiene más o menos un 28% a nivel nacional. En el mercado nacional existe una fuerte competencia entre los distribuidores. Las motocicletas fabricadas en la India y China están desplazando a las tradicionales marcas japonesas. Ellos tienen el 25% de la venta. Lo que pasa es que la tecnología china normalmente utiliza la estrategia de remora. El producto japonés, ellos lo agarran. El diseño, la tecnología y todo, eso lo fabrican. Entonces se ahorran todos los gastos de investigación y desarrollo. Entonces logran tener un precio más económico. Con las motos hindúes pasa otro fenómeno. Ellos hacen todo el desarrollo, investigación de productos, pero sin embargo ellos le ponen la pizca del rendimiento del combustible. La parte más sensible de una moto india es la tecnología para el rendimiento del combustible. Inicialmente vinieron con precios muy atractivos. Eran precios muy bajos. Eran precios porque tenían bastante, bastante bajos comparados con las motos japonesas. Pero igual las motos japonesas han venido evolucionando. Ya hoy en día nosotros tenemos modelos en Honda que son bastante similares ya casi a lo que son una moto china o hindú. A pesar de que la motocicleta es un vehículo económico, en las calles todavía está vista como un imán para los accidentes de tránsito. Muy peligroso la verdad. Solo con ver los accidentes que están pasando, basta, con eso nos dicen mucho. Entonces prefiero andar en bus, aunque es un poco más tarde que andar en moto. Son muy peligrosas, demasiado peligrosas. Yo creo que no porque aquí no se respetan las leyes ni respetan a uno como peatón, ahora como motociclista no creo de que me dé como confianza de sacar una moto. Según las estadísticas de la Policía Nacional, el año pasado fallecieron más de 200 motociclistas en accidentes de tránsito en todo el país. Las motocicletas no son el riesgo principal. El riesgo principal es las medidas de seguridad que uno tiene que tomar a la hora de montarse en una motocicleta y la educación vial que el resto de las personas en la calle tenemos que tener. Los propios motociclistas están conscientes del riesgo que corren al circular en las calles. El mayor grado de accidente en moto es por la irresponsabilidad de los motorizados. Si los motorizados hicieran conciencia y se dieran cuenta de la responsabilidad de lo que es andar una moto y le dieran un uso, el uso adecuado, no hubiera tanto accidente. Es peligroso porque la mayor parte de los accidentes los reciben los motoristas. No sé, hay vehículos mayores que creen que ellos son dueños de la calle. ¿Cuáles son los riesgos a los que se pone un motorizado al andar en las calles? Bueno, en los buses, los taxis, cuando se pasan los altos y todo eso. Para evitar más accidentes se impone manejar con prudencia. Pero además, los motociclistas deberían usar el equipo adecuado para protegerse en una caída. Lo principal para utilizar una motocicleta es utilizar el casco. Es una decisión que a veces se toma un poco a la ligera. El criterio de la mayoría de la gente es que el casco es algo que hay que tener para evitar una multa. Sin embargo, el casco es algo que te puede salvar la vida si se utiliza de la manera correcta. También requiere de la responsabilidad del conductor de ocupar los equipos necesarios que son para la protección en caso de algún accidente. Hablamos de rodillera, hablamos de codera, hablamos hasta de pechera. En el local de Motos Giro, Wilfredo Herrera continúa eligiendo su motocicleta. Es cierto, una moto es más económica y todo, pero también es peligroso andar a alta velocidad. Pero teniendo cuidado, eso me va a ayudar a preservarla. Su familia no estaba contenta con la idea de comprar una moto, pero él los convenció de lo contrario. Pues en un momento me decían que no, pues por la peligrosidad, pero ellos entendieron que también necesitaba más economía. Entonces, como es más económico, eso me respaldaron en comprar una moto. Wilfredo firma los papeles y paga la prima de la motocicleta. Me siento tranquilo, me siento satisfecho porque es una moto también económica. Más allá de las marcas y modelos de motocicletas cuyo consumo seguirá creciendo año con año, urge intensificar las medidas y la cultura de seguridad para evitar accidentes.